Redcon.es os trae Mythbusters. Nosotros cazamos vuestros mitos. ¿Es verdad que Sion y Zira se otorgan 2 de oro extra cuando se matan entre ellos? Esto es algo que comprobaremos ahora mismo. Dicen que podría ser una mención hacia el juego plantas contra zombies. Como podemos ver, Sion es un zombie, Zira es una planta. Vamos a ver, último golpe, 280 más 2 de oro extra. Así que con esto podemos confirmar el que Sion al menos lo recibe. Vamos a ver si pasa lo mismo cuando Zira acaba con Sion. Último golpe, más 2 de oro. Bueno, pues este mito se ha confirmado. ¿Puede el muro de Anivia cortar el ultimate de un nocturna aliado? Bueno, mucha gente dice que cuando un nocturne salta sobre un enemigo, una Anivia aliada podría interrumpir su movimiento. Vemos como ahora mismo ha cruzado por encima. Vamos a verlo en cámara lenta. El muro aparece justamente antes de que cruce, así que con esto podemos decir que este mito ha sido cazado. ¿Crecerá Zira si le aplicamos luz solar? Para ello vamos a utilizar Leona que ya sabemos que proviene prácticamente del sol y con su escudo solar la W aplicará esta luz sobre Zira. Vamos a ver, ha crecido. Bueno, ha crecido una vez. ¿Creéis que podrá seguir creciendo muchas veces? Bueno, es algo que vamos a seguir comprobando. Hay que analizar hasta el último detalle. Volvemos a aplicarle la luz solar y a ver qué es lo que pasa ahora. Bueno, parece que solo ha crecido una vez, así que Zira sí que crece, pero no más de una vez. Así que este mito ha sido confirmado. Hasta aquí el Primer Mythbusters. Déjanos tus mitos para que nosotros los confirmemos o los que hacemos en la web de Redcoon.es. Tenéis el link en la descripción. Y si estos vídeos están gustando, no olvidar darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Precios picantes en Redcoon.es